Aquí llegamos 90 familias, aquí a Ventana. Enami trajo a 90 familias, las puso aquí, nos dio los terrenos y nos dieron media agua. Tenemos estas cuatro tablas aquí para tener una casa. Pero el costo, el precio que se pagó por esto, que lo pagó mi marido, fue harto grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.